El Cabildo, en pleno del Ayuntamiento Maderense, aprobó el cambio de nombre de la Plaza Isauro Alfalotero a Plaza Madero, alcanzando una referencia comercial para impulsar el desarrollo económico, turístico y social del primer cuadro de la ciudad y en lo general de la localidad. La primera autoridad, Andrés Zorrilla, apuntó que las decisiones serán consensadas por diferentes sectores de la ciudad. Hoy conseguimos la autorización de nuestro gobierno colegiado para que todos de manera unánime decidiéramos referirnos a la Plaza Isauro Alfalotero, a partir de esta fecha será Plaza Madero. Un tema que nos va a permitir darle la altura al nombre del principal personaje al que alude nuestra ciudad, nos va a permitir albergar en ese espacio el monumento a Francisco I. Madero. Incluiremos a la sociedad civil y a los comercios organizados para que se sumen a este cambio de imagen. Dijo que es muy importante que se sepa que este diseño nuevo que están presentando de la remodelación de la Plaza Isauro Alfaro está siendo consensada con el Colegio de Arquitectos del sur de Tamaulipas. La sociedad civil se está sumando a la toma de decisiones de esta administración. Es muy importante que se sepa que este diseño nuevo que estamos presentando, que esta remodelación de la Plaza Isauro Alfaro está siendo consensada con el Colegio de Arquitectos del sur de Tamaulipas. La sociedad civil se está sumando a la toma de decisiones de esta administración. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.